Egunon, gusti hoy, agradezco al Fórum Europa Tribuna Euskadi la ocasión que nos brinda y que me brinda a mí de poder presentar a los tres candidatos a la Diputación de Vizcaya, de Álava y de Ripuzkoa a diputado general. Son tres personas de muchísima valía, con mucha capacidad de trabajo y, por supuesto, con un contrastado compromiso social, que han dado un paso adelante para ponerse al frente de la candidatura del Partido Socialista de Euskadi y liderar proyectos de cambio en cada territorio. Y son tres personas diferentes, por sus orígenes y también por sus trayectorias. Y creo que ello es muestra más que suficiente de la capacidad que tiene el Partido Socialista de Euskadi de generar nuevos liderazgos, de producir líderes, de atraer talento y profesionalidad a sus filas. Para, desde ellas, poder ofrecer un proyecto de transformación a nuestra sociedad, que es, en definitiva, para lo que estamos haciendo política. Carlos Totorica, por Vizcaya, es economista, sobradamente conocido por todos ustedes. Una persona que es símbolo, dentro y fuera de Euskadi, de la lucha contra el terrorismo, de la lucha contra la intolerancia. Pero también, para muchos socialistas, y para mí especialmente, es un maestro en las políticas de empleo y en las políticas industriales desde el municipio. Hermoa es un modelo a seguir, como modelo local, de lucha contra la crisis, de defensa de los servicios públicos, pero también de apuesta valiente y decidida por la innovación desde lo local para atraer industria. Denis Hichasso, por Guipúzcoa, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, presidente en esta última legislatura de la Mancomunidad de San Marcos, exconcejal del Ayuntamiento de Donostia de Cultura y Medio Ambiente. Dos obsesiones de Denis, que une a otras el cine, los viajes, la literatura, y que conforman su forma de ver el mundo, su forma de entender la política también. Como decía hace poco en el último libro que publicó, es una persona que se define transfronteriza, por lo tanto, es cercana a muchos, de facilidad para tender puentes. Entonces, en ese libro de reflexiones se autodefine así, para la convivencia y para la forma de hacer política en este país, es una persona clave. Y por álava, Cristina González, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, diplomada de Estudios Avanzados sobre Unión Europea y Europa del Este, profesora de Ciencia Política de la Universidad a Distancia en Vitoria, y con la que tengo el honor de formar parte de esa nueva generación de líderes socialistas que hemos asumido la responsabilidad de la renovación del proyecto socialista en Euskadi y también en España. Estamos renovando el proyecto y hoy acudimos a las elecciones municipales y forales con unas listas renovadas y renovadoras, preparadas para liderar el nuevo proyecto que necesita la Euskadi de hoy. Eduardo Galeano, que nos abandonó el pasado lunes, decía que deseaba que fuéramos dignos de la desesperada esperanza, de tener el coraje de estar solos, pero también la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Y creo que algo de esto hace falta en la sociedad de hoy, en nuestra sociedad, porque en medio de esta brutal crisis económica, donde el escenario está más bien lleno de incertidumbres, donde las personas se sienten solas y donde el individualismo ha crecido a pasos agigantados, es necesario lanzar un mensaje de esperanza a la ciudadanía. Un mensaje construido no sobre el optimismo exagerado que hoy exhiben muchos líderes políticos en España y en Euskadi, sino sobre un proyecto sólido y contrastado como el que tenemos los socialistas vascos. Porque juntos somos mucho más fuertes y podemos construir un proyecto de futuro para generar esperanza para nuestros hijos. Juntos somos más fuertes los responsables públicos unidos a la ciudadanía, diseñando ese país solidario, justo e igualitario que los socialistas vascos venimos defendiendo en los últimos años. Un proyecto de lucha contra las desigualdades y de apuesta por la innovación, por la modernización del país, como lo que estamos defendiendo los socialistas vascos. Nuestro compromiso es con todos los que hoy lo están pasando mal. A los miles de parados, a los jubilados que ven peligrar sus pensiones, a los jóvenes que no encuentran un empleo, que no pueden desarrollar un proyecto vital, a todos aquellos ciudadanos que hoy no ven ni sienten la recuperación de la que nos hablan algunos. No habrá salida económica de la crisis si no viene acompañada de una recuperación social de la gente. No hay forma de salir de la crisis. Hay varios modelos de salir de la crisis y el nuestro no puede ser a costa de los más débiles. Berpiste socialik gabe, ez da berpiste ekonomikorik egongo. Eta horregaitik, urrengo hautezkundetan, socialistok aurkeztuko dugun proiektua langabetu egi zuzenduta egongo da. Gazte egi zuzenduta. Beren pentsioak murriztuak ikusi duten egi zuzenduta bebai. Etzetik kanporatuak izan direnei. Argiaren edotagazaren fakturak, ordaintzeko arazoak dituztenei. Oyek izango dira, gure proiektuaren elburuak. Auek dira, bimia eta mabostean socialistonkausak. Auek dira, gure politikaaren jasotxaiak. Porque con ese fin hacemos política a los socialistas vascos. Con ese objetivo nos presentamos a las próximas elecciones de mayo. Con ese fin también defendemos otro modelo de país en Euskadi. Por eso proponemos una reforma que nos permita repensar nuestro actual modelo institucional, revisar nuestro autogobierno para poner a Euskadi en el siglo XXI y huir del siglo XIX, que no tiene ningún sentido, principalmente porque no es eficiente y genera múltiples desigualdades. Nosotros luchamos por un país más igual, donde todos seamos iguales, tengamos las mismas oportunidades y donde nuestros derechos, obligaciones o los impuestos no vengan marcados según en qué territorio vivamos o residamos. Somos todos ciudadanos vascos y tenemos todos derecho a recibir los mismos servicios, a pagar los mismos impuestos y a recibir las mismas atenciones. En ese proyecto es donde descansa nuestro objetivo político para esta legislatura. Termino ya y lo hago como he empezado, citando a Galeano. Ojalá, decía Galeano en una de sus obras, ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva donde viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Hago mío ese deseo, consciente de que las personas no necesitan fronteras, sino derechos y oportunidades, y sobre todo esperanza. Y los socialistas estamos dispuestos a luchar por ella. Muchas gracias y os dejo con los candidatos. Buenos días a todos. Agradezco a Idoia su presentación. Y quiero empezar diciendo que me presento a diputada general y aspiro a serlo, pero para serlo, lo primero que hay que hacer es conocer bien el territorio. Y quiero deciros que Alaba es industria, Alaba es comercio, es investigación, es deporte, es cultura, es agricultura. Alaba es un embajador en el mundo que acude a muchas recepciones. Acude a las mejores porque tiene un sitio en ellas. Alaba viaja en los vehículos que fabrica, con sus seguras ruedas, con las imprescindibles hablas de los aviones. Se duce con los caldos de Rioja y con Chacolí. Arregla todo lo arreglable con la biotecnología de la que se valen reyes, tenistas, deportistas y artistas. Entretiene con las mejores barajas. Acristala todo lo que tiene por delante. Nos lleva más allá con Cuarto Milenio. Nos saca el humor protagonizando ocho apellidos vascos. Nos hace campeones intratables y envidiables en básquet. Nos hace dulces con las trufas y salados con añana. Somos verdes con los humedales y con los anillos verdes. Transformamos el aire en energía con la mejor tecnología e investigación. Acogemos en excelentes museos a quienes buscan lo mejor del arte. Enseñamos un casco medieval con una catedral que al tiempo que se restaura exporta conocimiento y nuevas técnicas restauradoras a creyentes y a los que no lo son. Sorprendemos con nuestra gastronomía y tenemos el reconocimiento de los grandes chefs del mundo. Haciendo tubos somos redondos. Pero además, Vitoria es la capital de Euskadi. ¿Alguien cree que con esta diminuta porción de tarjetas de presentación de este tarjetero de potencialidad alavesa hay razones para que Álava siga jugando a ser pequeña? Pues sí, hay quien lo cree, hay quien lo ha practicado y que si por él fuera lo seguiría practicando. Y estoy hablando del Partido Popular. Lo hago desde la objetividad y también desde el dolor porque no me recreo en el desastre pero sobre todo lo hago, esta reflexión, desde la ilusión que produce saber que esto llega a su fin. Que no hay mal que cien daños dure y que este desastre ahora lo podemos arreglar. Y en eso estoy ocupada. En liderar otra personalidad para mi territorio. En estimular que nos sintamos importantes porque ya hacemos cosas importantes. Señoras y señores, Álava lleva demasiado tiempo instalada en tres grandes problemas. Un problema de actitudes políticas, otro de contenidos y un tercero de resultados. La legislatura que ya termina ha sido especialmente mala en actitudes, en contenidos y en resultados. Una legislatura que ha demostrado que la derecha no sabe gestionar lo público si por público entendemos atender el interés de todos y no solo de una parte. Esta legislatura ha significado un tiempo perdido en un periodo en el que más había que aprovecharlo. Y mi oferta política como candidata a diputada general va a consistir justamente en otra actitud, en otros contenidos y en otros resultados. Para gobernar, no para ocupar un gobierno, para ejercer la acción de gobierno es imprescindible tener la ambición de gobernar. Y tener ambición de gobernar es tener ambición de construir. Para qué valen los programas electorales si no se buscan las mayorías para realizarlos. Esta ambición solo es posible de materializar sabiendo sumar para lograr obtener mayorías y para ofrecer lo mejor a la ciudadanía que representamos. Algunos alaveses con mando en plaza han usado su responsabilidad temporal para que Álava siga siendo pequeña, incluso para que retroceda o para instalarla en el victimismo. Hacer política en Álava no es estar todas las semanas utilizando las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno para mostrar debilidad, para magnificar el aislamiento, para quejarse de lo mal que nos trata el gobierno vasco y para tapar el abandono del gobierno de España. Hacer política es saber gestionar gobiernos sin mayoría, es tener voluntad de buscar acuerdos. Hacer política es tejer complicidades con otras instituciones. Hacer política es sacar proyectos, es presionar a otros gobiernos para que te tengan en cuenta, es poner en pie iniciativas incontestables. Hacer política en una institución como la Diputación Foral de Álava es saber trabajar con todo el potencial de la administración y liderar propuestas, en vez de estar arrastrado un día sí y otro también por las iniciativas de la oposición. Hacer política es devolver a la política el prestigio, la eficacia y, sobre todo, su utilidad. Lo que viene sucediendo en Álava en esta legislatura es inexplicable. Es inexplicable que no se hayan buscado alianzas para sacar adelante los presupuestos. Que en plena crisis, esto está ocurriendo ahora, sobren casi 10 millones de euros y que no se sepan dónde destinar. Que retrocedamos en solidaridad y convivencia con las políticas sociales. Que el tren de alta velocidad, el tramo entre Vitoria y Burgos siga en el olvido. Que se quiera reabrir Garoña. Que se renuncie a potenciar nuestro aeropuerto de Foronda. Y que todo esto conviva con 27.000 parados y sin un plan estratégico para mantener y potenciar sectores tractores de la economía alavesa. En política, el respeto no se reivindica. Se trabaja, se consigue y se protege. Y este es mi primer compromiso. Quiero dar un giro de 180 grados a la actitud del Partido Popular. Inyectar a la política compromisos de progreso. Que cuenten con la complicidad de la ciudadanía. Que sean defendidos por quienes más mueven la opinión pública. Que nos doten de orgullo como alaveses buscando una Álava con más y mejores servicios y con más y mejores oportunidades. Una Álava donde las ideologías rivalescemos en las cosas que nos diferencian. Pero donde no rivalescemos por todo y en todo momento. Percibo un hartazgo en buena parte de la ciudadanía que afirma que en Álava se usa la política para machacar a quien tiene ideas y propuestas. Y no para perseguir objetivos y alcanzar resultados. Percibo un hartazgo y con razón de quienes afirman que la política en Álava tiene un exceso de confrontación. En Álava lleva tiempo instalada un catetismo que solo aspira a quejarse y a compararse. A autoagravearse y a que todo siga exactamente igual. El problema de Álava no puede ser el de compararse con el crecimiento de los demás. Sino el de definir cuánto queremos crecer y mejorar y el de saber qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. Y los socialistas estamos dispuestos a hacer mucho. Como así lo avala nuestra historia. Tenemos balance, mucho trabajo a nuestras espaldas. No necesitamos improvisar ni experimentar con la ciudadanía. No surgimos de la nada ni somos una moda. En nuestro programa hemos incorporado un resumido balance de la actividad que así lo pone de manifiesto. Y que queremos que forme parte de las garantías que ofertamos de saber hacer en un tiempo en el que la ciudadanía ha aumentado su exigencia con quienes estamos en política. Álava no es ni un territorio pequeño ni un territorio grande. Ni tiene pocos habitantes ni tiene muchos habitantes. Álava es una realidad cargada de pluralidad, de gran diversidad. Una pluralidad y diversidad que hay que saber gestionar. Álava es mejorable si nos lo proponemos una mayoría de progreso. Y yo quiero, con mi partido y con el apoyo que nos dé la ciudadanía, formar parte de esa mayoría de progreso. Porque consiguiéndolo es cuando seremos respetados en Euskadi y en España. Despejada mi actitud, entro en los contenidos y me fijo sobre todo en tres ejes. El empleo, la energía y las políticas sociales. De aquí cuelga todo lo que se define como igualdad, bienestar o calidad de vida. Si la crisis es el motor de la desigualdad o ha sido el motor de la desigualdad, no creo que nadie pueda negar que el motor de la economía es la igualdad. Y que para que se produzca economía para la igualdad, el papel de lo público es imprescindible. Empleo público y privado, los dos. Los dos suficientemente relacionados con la política. También os diré que yo no bajaré impuestos, los mantendré. A mí no me sobrará el dinero a final de año, lo invertiré antes. Usaré los impuestos para hacer inversiones públicas, para mantener y mejorar carreteras, para seguir desarrollando la ley de dependencia, para facilitar inversiones productivas, para ayudar a la exportación, para enseñar álava, para tratar los residuos, para usar los recursos naturales de una forma sostenible. Hay muchos espacios para invertir, para mover el empleo, el consumo, la economía y para que se haga mayoritariamente con empresas alavesas. Quiero que la política sume con los emprendedores, con los inversores, con la iniciativa privada que quiera crear y generar riqueza y empleo digno. Quiero desarrollar programas de nueva oportunidad para los autónomos. Quiero que Vitoria sea la capital internacional del vino, del vino de calidad frente al de cantidad. Quiero desarrollar un plan comercial, cultural, de ocio, en el que Álava esté activa por acogida en muchos momentos del año. Quiero avanzar en un sector rural inteligente, aumentando la aplicación de nuevas tecnologías. Quiero ayudar más a las mujeres emprendedoras. Quiero que nuestra capacidad logística casi infinita sea demandada. Quiero impulsar un plan energético en el que la ciudadanía participe porque tiene derecho. Un plan que pueda decir no a alguna energía, pero donde tenga que decir sí a las demás para garantizar su suministro. La energía debe ser compatible con el medioambiente, con la seguridad, con la salud y también con el compromiso de crearla en el lugar donde necesitamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Los socialistas decimos no a la energía nuclear, decimos no al fracking, pero no hacemos del no un punto de partida y un punto de llegada. La energía no puede caer en manos del oportunismo y por eso nos comprometemos a alternar el no con el sí. Decimos sí a la energía solar, sí a la eólica y a otras energías renovables. Álava tiene que aprobar definitivamente un mapa de ubicación de instalaciones energéticas. En ese futuro plan de la energía hay un enorme potencial de innovación, de investigación y desarrollo, un enorme potencial en empleo, en desarrollo económico y también en recursos públicos. En ese plan, además, tiene que haber esperanza y seguridad para quienes sufren la pobreza energética y también oportunidad para el ahorro y la eficiencia energética. Y por eso anuncio que estoy y estaré en el liderazgo de este plan, en plano de igualdad con quienes quieran sumar y en plano de confrontación con quienes apuesten solo por la parálisis y el caos. Quiero más y mejor política social, quiero más y mejor solidaridad y convivencia. Se puede y se debe conseguir. La política social no es un esfuerzo económico de la sociedad que como tal exige un férreo control. Eso es la gestión de la política social que también es muy importante y hay que hacer. La cantidad y la calidad que cada sociedad crea de política social es el barómetro de nuestra dignidad, de nuestra igualdad, solidaridad y convivencia. Y con esto no se juega. Y con quien esto juega, desde luego, hay que ponerles fuera de juego. La política social no es un gasto, es una inversión en justicia social, en corrección de las desigualdades, que crea la economía del libre mercado. Es una inversión en salud, en seguridad ciudadana y en creación de oportunidades. Oportunidades para salir de la marginación, de la desesperación y del abandono. Una sociedad decente no abandona a los que lo pierden todo, a los que son diferentes, a los que no se pueden valer por sí mismos. De estas convicciones, mi compromiso con liderar otra relación con el tercer sector. Un sector que ha sido muy maltratado por la derecha. Yo quiero comprometerme con la estabilidad de este sector. Un sector al que habrá que pedir resultados, pero al que antes habrá que darle medios en función de sus objetivos. Quiero extender mi compromiso con el establecimiento de un circuito por el que se pueda demostrar cómo la inversión de política social tiene retorno en empleo y en mejora de la economía. Las actitudes políticas y los contenidos programáticos deben arrojar resultados. Y esos resultados, en lo que se refiere a la política socialista, quiero que sean evaluados y controlados por la ciudadanía. De ahí, mi compromiso con una agenda abierta, consultable y medible, que contraste los compromisos con sus realizaciones. También mi compromiso con la valoración económica de las propuestas que hacemos para que sean realizables y para que no generen a medio y largo plazo una gran frustración entre sus destinatarios. Los excesos del capitalismo especulativo nos han hecho mucho daño. El populismo, el prometer lo imposible, el anunciar recuperaciones milagrosas, está empezando a ser el siguiente engaño. La política necesita realismo, precisión y medición. Es hoy más necesaria que nunca la evaluación de resultados, la rendición de cuentas con cierta periodicidad. La transparencia en política es mucho más que la presentación de las declaraciones de la renta de quienes ejercemos la política. Por cierto, en nuestro programa llevamos un compromiso de inspecciones fiscales a los cargos públicos para dar seguridad a la ciudadanía de que nadie pueda aprovecharse de su cargo. Pero la transparencia en política es, sobre todo, honestidad con la ideología y el programa que representas y el cumplimiento con el contrato adquirido con quienes nos votan. Señoras, señores, para acabar, decirles que en política hay actitudes, hay contenidos y hay resultados. Y con esta forma de hacer política es con la que yo me comprometo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, amigas y amigos. Muchas gracias por esta invitación a los de Forum. Muchas gracias, Idoia, por tus palabras y a todos los presentes por vuestra asistencia. A nadie se le escapa que en una sociedad como la actual, con tantos aspectos, matices y singularidades que atender, con tal diversidad de sentimientos, de pertenencia y tan plural en las ideas de sus gentes, entendamos que es necesario huir de planteamientos cerrados y absolutos para favorecer todo aquello que mejor define la condición del ser humano. El diálogo para el acuerdo. Diálogo y consenso para afianzar un futuro de todos y con todos. Un futuro en el que la persona concreta sea el verdadero protagonista. Y no como hasta ahora el mercado financiero y sus incertidumbres. Un futuro que debemos construir entre todos. Los socialistas queremos elevar la mirada y reflexionar sobre lo que es el empleo. En una sociedad, ¿qué aporta a nuestra vida moderna y qué podemos proponer desde la política para garantizar una vida libre y autónoma a cada ciudadano? Existe hoy un discurso neoliberal dominante que pretende hacer del empleo una variable exclusivamente dependiente de agentes exógenos, autónomos casi mágicos y que subordina la creación de los puestos de trabajo exclusivamente a indicadores como el control del déficit, el aumento de las exportaciones, el coste de la energía, etc. Siendo esto importante, que lo es absolutamente importante, pues un empleo que no se dé en una economía sana es un empleo que durará poco, no podemos olvidarnos de que son las políticas públicas, las políticas diseñadas por los gobiernos, las que son capaces de generar el marco adecuado. Y no solo me refiero al marco laboral, para generar un empleo estable y de calidad. Y eso es mucho más que un plan contable. Para los socialistas, el empleo es el fundamento material de la ciudadanía, pues es el que nos permite a cada uno de nosotros tener la libertad suficiente para decidir qué hacer con nuestro futuro. Sin empleo digno no hay auténtica libertad, pues no es posible la autonomía personal. Y hoy hay decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas en Vizcaya que no tienen condiciones para decidir su futuro. Tener trabajo es la garantía de la vida autónoma y solo un empleo estable y de calidad garantizará la asistencia de estos ciudadanos. Sin embargo, vemos con preocupación cómo la mitad de los parados de Euskadi llevan más de un año buscando empleo, con lo que ello acarrea de pérdida progresiva de habilidades para retornar al mercado laboral, además de un negativo impacto psicológico. Vemos a muchos de nuestros jóvenes excelentemente preparados y a los que creamos hace un tiempo altas expectativas para su vida y condenados hoy a ser dependientes de sus padres y a marchar en ocasiones lejos de su hogar. Vemos a los parados mayores de 55 años que poco a poco han perdido toda cobertura y se ven condenados a jubilarse con pensiones mínimas. Desempleados a los que les va a costar volver a un mercado cambiante y altamente especializado. Un colectivo arrojado a la cuneta por las políticas del Partido Popular y por las reformas laboral y de las pensiones. Desgraciadamente, sus políticas están creando nichos de exclusión social con un riesgo de cronificación real de consecuencias personales y sociales gravísimas, por satisfactorios que pudieran parecer el repunte de algunos datos o indicadores macroeconómicos. Ciertamente, en mi opinión, no podemos decir que hemos superado la crisis económica en tanto en cuanto no paliemos las consecuencias desastrosas que esta está provocando. Hoy, la industria vizcaína, una industria que durante 200 años ha forjado el ser de nuestro territorio, apenas da empleo a 76.000 personas. En el conjunto de Euskadi, el sector industrial vasco ha bajado por primera vez desde que existen registros de la barrera psicológica de los 200.000 puestos de trabajo, 178.000 en el último trimestre de 2014. Hemos perdido tejido industrial pasando del 24 al 19% durante la crisis. Y no vale, como últimamente hacen los dirigentes del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco agarrarse al primer dato coyuntural positivo para empezar a hablarnos de recuperación. Los socialistas nos negamos a cerrar el debate solo en la cantidad. Los socialistas queremos y vamos a proponer que el foco se ponga en la calidad porque no hay recuperación mientras aumenta la temporalidad. No hay recuperación si los pocos empleos que se crean son precarios y de escasa duración. No hay recuperación si, como ocurre hoy en Euskadi, el 92% de los empleos creados son temporales. Hoy la sociedad vasca busca empleo y solo encuentra pobreza e incertidumbre. Por su parte, el Gobierno del señor Rajoy pretende que asistamos silenciosos al nuevo milagro de los panes y los peces. Donde antes había un contrato de ocho horas, hoy tenemos dos contratos de cuatro o incluso cuatro contratos de dos horas. Tenemos que denunciar alto y claro que parte de la culpa de este lamentable estado de cosas también la tiene el Partido Nacionalista Vasco que no ha hecho lo suficiente para poner en marcha políticas anticíclicas, para impulsar planes de empleo, para estimular la economía. Un partido nacionalista que se ha limitado en muchas ocasiones a ir a remolque de las propuestas del Partido Socialista, como los planes de empleo cuando nosotros les forzábamos. Un partido nacionalista que mantiene la ambide inoperante en estado vegetativo, renunciando a hacer de este servicio una herramienta realmente efectiva en la lucha contra el paro y la exclusión social. Sin olvidar tampoco la insuficiente gestión de los presupuestos forales del Departamento de Promoción Económica que año tras año se han quedado sin ejecutar en su totalidad. Por el contrario, los socialistas estamos hablando de poner el acento en las políticas públicas. Estamos hablando de priorizar y esto significa que los socialistas no vamos a permanecer de brazos cruzados esperando que la suerte, el mercado o algún milagro resuelva la gravísima situación de demasiados ciudadanos vascos. Nosotros creemos que en el crecimiento económico tienen un gran papel las instituciones públicas a través de distintos mecanismos, sobre todo tomando medidas que activen la economía cuando el miedo generalizado frena el consumo y la inversión. Debemos reimaginar qué podemos hacer desde las instituciones para reforzar nuestro esfuerzo por salir de la crisis, facilitando la economía del conocimiento, creando la economía del conocimiento. Los principales retos socioeconómicos requieren de una administración pública, activa, que lidere, que construya el proyecto, que invierta con riesgo, como es lógico, y a su vez asegurándose los retornos cuando estos se produzcan y así poder reiniciar las inversiones más adelante en otros proyectos. Todos hablamos en círculos como el que ahora nos encontramos de innovación y de su importancia decisiva para sobrevivir en una sociedad tan cambiante. Pero el difundirla todos los días, en todos los sectores económicos, en todas las administraciones, en todos los niveles de la empresa hasta el último trabajador, requiere de un esfuerzo inmenso, de todos, pero imprescindible de los poderes públicos, liderando el cambio de modelo económico, cultural y laboral que nos requiere la sociedad actual, la economía actual, en este cambio de época que estamos viviendo. Y para hacer posible todo ello consideramos necesarias, entre otras, algunas medidas en aras a este objetivo prioritario de apoyar la creación de empleo porque los socialistas queremos hacer de la próxima legislatura en las Juntas Generales la legislatura del empleo. Para ello vamos a seguir trabajando por una fiscalidad más justa y progresiva. Vamos a continuar mejorando nuestro modelo tributario para garantizar una mayor recaudación de los recursos públicos y que estos, a su vez, se destinen a lo realmente necesario, a sostener los servicios públicos y a impulsar el desarrollo económico y el empleo. Vamos a reclamar la reforma del Ambide para que sea un verdadero motor en la búsqueda de empleo. Vamos a impulsar planes de empleo municipales con recursos financieros de, por lo menos, el mismo importe de lo que aporte el municipio. La Diputación tiene que participar en este esfuerzo, planes de empleo dirigidos a los colectivos más desfavorecidos, como familias en crisis parados de larga duración, mayores de 55, mujeres y jóvenes. Vamos a prestar especial atención a los mayores de 55 años porque son la generación abandonada, un colectivo expulsado del mercado laboral y que solo con la ayuda de las instituciones públicas puede volver a él. Es un escándalo social y un despilfarro económico no recuperar a este colectivo después de toda una vida de trabajo. Vamos a apoyar a los emprendedores locales para multiplicar el número de jóvenes o no tan jóvenes que luchan por crear una empresa en vez de estar inactivos, desesperados y angustiados en su casa. Debemos becar en cantidades mucho más significativas que las actuales y dar minicréditos a los emprendedores de Vizcaya, asegurándonos de que el dinero presupuestado llegue a este fin. Y, por supuesto, vamos a involucrar más al ámbito educativo en una cultura de emprendimiento desde la escuela. Apostamos seriamente por la reserva de puestos de trabajo en la administración pública para personas con todo tipo de discapacidades. Vamos a apoyar la política industrial porque el mapa de Euskadi, de España y de Europa demuestra que donde el PIB industrial es mayor hay menos desempleo en el corto plazo y más oportunidades de empleo futuro por la competitividad, internacionalización y tecnologías que requiere, además de un mayor valor añadido y, por tanto, mayor capacidad para hacer sostenible el estado del bienestar. Hay que luchar por conservar el empleo que tenemos y, desde este empleo, generar otros. Queremos votar presupuestariamente para acelerar y fortalecer una estrategia sobre el envejecimiento liderada desde lo público por las enormes oportunidades que supone el hacerlo. Queremos reforzar la innovación en todos los departamentos de la Diputación y las Administraciones locales de forma sistemática para mejorar con ello la eficacia y la legitimidad de las instituciones frente a unas imágenes habituales de burocráticas lentas y caras que en demasiadas ocasiones tenemos. Creemos que el impulso de todos estos objetivos y herramientas debe identificarse doblando a lo largo de la legislatura el presupuesto del Departamento de Promoción Económica, ya sea priorizando sobre las disponibilidades generadas por el crecimiento en la recaudación o disminuyendo otras partidas si fuese necesario. Es evidente que todo esto no es posible sin una Administración razonablemente saneada y que tenga claras las prioridades en la determinación de los objetivos. Por eso es tan relevante la gestión de la fiscalidad. La reivindicación de un sistema tributario más justo, progresivo y suficiente ha sido y es una postura reiterada por el Partido Socialista de Euskadi desde siempre. Coherentemente, la finalidad esencial de la reforma fiscal que proponemos no es subir los impuestos como tratan de simplificar sus detractores. Lo que defendemos es que contribuyan todos los que deben contribuir, que cada ciudadano y ciudadana pague lo que le corresponde y que se pague de forma igual en todo Euskadi. Porque la fiscalidad es una herramienta fundamental para alcanzar mayor igualdad y distribución de la riqueza, aportando los recursos suficientes para mantener el estado del bienestar y ayudando al crecimiento económico y a la creación de empleo. Tenemos una prioridad, la lucha a fondo y con todas las consecuencias contra el fraude fiscal. No vale decir como hacen algunos que se está en contra del fraude y luego rechazan las medidas más adecuadas para combatirlo y actuar de forma decidida, eficaz y coordinada contra los defraudadores. Una constatación, no existe una información homologable y precisa a nivel de Euskadi sobre el resultado anual de las actividades de las haciendas forales en esta materia. Por ello, en aras a la mejora de los resultados, reclamamos la elaboración de un plan integral de lucha contra el fraude que abarque a los tres territorios e incluye cada año un plan de inspección conjunto. Ambas actuaciones deben establecer unos objetivos concretos y unos resultados que tienen que estar sometidos a evaluación. En segundo lugar, se hace obligado poner en marcha medidas claras contra la ilusión fiscal, taponando las escapatorias legales y de interpretación que pueda dejar la normativa. No es suficiente con limitarse a retocar algunos tipos de deducciones o exenciones tributarias. Para el Partido Socialista, estos dos son aspectos previos que debemos abordar de forma urgente en materia de fiscalidad, porque socavan la justicia contributiva, los recursos públicos y la moral social más necesaria que nunca en el momento que vivimos. Por otro lado, el Partido Socialista vamos a seguir defendiendo que sea el Parlamento Vasco el órgano donde se debata y establezca el marco general de nuestra fiscalidad. Una fiscalidad igual para todos, independientemente de donde se resida. Apostamos también por un modelo tributario que se diseñará de manera que las clases medias no tengan que pagar más de lo que pagan ahora. Una reforma que responda a tres grandes principios. Grabar la riqueza, la lucha contra el fraude fiscal y hacer que las grandes empresas paguen más, haciendo, por ejemplo, que el sueno mínimo del impuesto de sociedades sea de un 15% como mínimo. Pretendemos también presionar donde haga falta para lograr bajar el IVA cultural hasta el 5%. Señores, no podemos competir en base a bajos salarios. La apuesta debe ser mejorar la productividad con capital tecnológico, humano y competir en valor añadido, innovación y conocimiento. También debemos ayudar a crecer a las pymes pues con más tamaño exportan e innovan más, son más productivas y generan más empleo. Queremos promover fórmulas para limitar salarios obstenos de los grandes consejeros y directivos, de las grandes entidades financieras o de las grandes empresas. Y no quiero acabar mi intervención sin hablar de tantas familias que están viendo perder su vivienda y que, lógicamente, caen en la mayor de las desesperaciones. Apuesto porque en Vizcaya las medidas que se aplican en los ayuntamientos en que gobernamos los socialistas se pongan en marcha en todos los consistorios del territorio histórico. Queremos decir con orgullo que allí, donde hay un alcalde socialista, se han evitado todos los casos de desahucio que han llegado a ser puestos en conocimiento de la corporación. Defiendo por ello, tal y como hacemos en la actualidad, las alertas tempranas para detectar a las familias que se encuentren en este riesgo, en esta situación. Aumentar las ayudas sociales para las familias. movilizar la vivienda municipal en algunos casos, buscar empleo temporal a las personas afectadas y contar con la colaboración del Colegio de Abogados. También defenderé que la Diputación de Vizcaya cree una partida presupuestaria relevante de por lo menos igual que la inversión que realizamos los ayuntamientos que trabajamos estas materias. En los ayuntamientos socialistas vizcainos nadie ha llamado a nuestra puerta por riesgo de desahucio ha sido desatendido. Este seguirá siendo nuestro compromiso. Y es que una comunidad y un pueblo siempre es un proyecto compartido en el que el verdadero cemento es la confianza. Un proyecto nunca del todo pleno y acabado pues la vida nos exige que estemos siempre de reformas en acción siempre en mejora continua. Debemos por lo tanto confiar en nosotros mismos en nuestra capacidad para salir adelante y confianza de unos en otros porque entre todos sabremos entendernos para abordar los nuevos desafíos. Ningún proyecto de futuro puede construirse sin esos cimientos. Ningún proyecto ningún porvenir puede construirse sobre el cinismo la confrontación y el miedo. Ningún futuro es posible desde la resignación y la desesperanza. Sin embargo poca esperanza le cabe a quien ha sido desahuciado a quien se ve vapuleado por las circunstancias a quien ha caído en manos del desempleo y de la pobreza a quien nada le cabe esperar de los políticos que anteponen los retos económicos de unos pocos a los derechos ciudadanos y recortan sin rubor ni vergüenza el estado del bienestar y las prestaciones públicas de quienes más precisan de lo público. Una clase política que hemos perdido en muchas ocasiones la audacia y la valentía para adoptar decisiones nuevas y radicales con las que afrontar las situaciones complicadas y comprometidas que hemos tenido que vivir. Los socialistas vamos a seguir luchando para acabar con este estado lamentable de cosas y por ello seguiremos haciendo frente a la derecha política excluyente que nos descalifica porque no nos resignamos a permanecer de brazos cruzados ante el espolio de lo público ante el permanente cuestionamiento de todo lo que tiene que ver con la protección en salud educación prestaciones sociales etc. No queremos más de lo mismo no queremos que la última palabra sobre nuestros derechos la formule ninguna troika somos dueños de nuestro destino y de nuestra esperanza por eso queremos decir basta a la corrupción al más de lo mismo a la complacencia y a la resignación muchas gracias Buenos días segunón leinik eta bein eskerrake mandaidizkiot Forum Europa Tribunari gaur iruauta gaioi mandigo naukeraren gatik gure Gipuzo Akoarabako eta Bizkaiaako programak aurkestualizateko hore badaguretzat eta baita ere idoi amendiari eskerrak eskerik sinzoenak e indigun aurkestpenaren gatik quisiera empezar con dos consideraciones previas la primera de ellas tiene que ver con una de las iniciativas políticas más importantes que el Partido Socialista de Euskadi e Euskadi Kozkerra va a llevar a cabo en los próximos meses y que va a tener lugar en Euskadi creo que es difícil encontrar un foro y un lugar y una compañía más adecuada para reivindicar la iniciativa política de modernizar el país de modernizar nuestro autogobierno de hacerlo más eficiente de buscar un desarrollo de nuestro autogobierno también hacia adentro a través de una reforma de la ley de territorios históricos como lo está defendiendo nuestro partido lo digo como candidato socialista a diputado general de Guipuzcoa porque quiero una Guipuzcoa también bien integrada y bien cohesionada dentro de una Euskadi integrada cohesionada metropolitana compacta creo que ha llegado el momento también de dar saltos y más allá de conseguir más competencias de conseguir más capacidad de autogobierno que ese es un desideratum al que nosotros nunca vamos a renunciar es momento también de que este país funcione mejor y funcione de forma mucho más coordinada y yo me comprometo aun cuando sea suelo decir alcalde de Guipuzcoa más que diputado general me gusta más esa expresión y luego explicaré por qué me comprometo también a remar en esa dirección en favor de Neuskadi que contemple todos esos valores y la segunda consideración previa tiene que ver con una discrepancia y luego trataré de explicarlo una discrepancia total una un desacuerdo integral con los actuales con las actuales políticas y con la forma de hacer política que tiene el gobierno foral de Bildu es una discrepancia total como luego trataré de explicar por qué no se han resuelto ninguno de los problemas endémicos que arrastra el territorio y quiero también comprometerme al cambio en Guipuzcoa lo digo con absoluta claridad y quiero también aquí comprometerme a que el partido socialista de Euskadi en Guipuzcoa sea la garantía de un cambio sin ninguna duda en el territorio de Guipuzcoa han sido muchas las ocasiones demasiadas en las que nos hemos prestado a ese cambio durante esta legislatura no sólo al inicio sino cuando hemos visto que el deterioro iba tomando forma en Guipuzcoa a base de muchos fracasos y todos esos momentos han sido rechazados por el PNV que no ha querido de alguna manera emplear la capacidad política que tenía en las juntas generales para haber promovido un cambio que hubiera sido muy saludable a la vista de cómo están las cosas y trataré de enumerar los principales problemas hay un problema endémico que este gobierno foral no solamente no ha resuelto sino que lo ha agravado y es que en Guipuzcoa vienen proliferando las plataformas del no de forma sistemática no a las infraestructuras no al avance y se podrían poner muchísimos ejemplos en muchos casos incluso hemos llegado a ver planteamientos dicotómicos entre infraestructuras y personas como si las infraestructuras en modo alguno respondieran a las necesidades de las personas y así hemos visto como algo tan sencillo y tan básico como la gestión de los residuos no está resuelto por falta de infraestructuras no solamente eso en esta legislatura se van a despilfarrar 80 millones de euros oyen bien 80 millones de euros que son 13.000 millones de las antiguas pesetas abandonando las infraestructuras las que estaban concertadas contratadas financiadas con el Banco Europeo de Inversiones y se van a quedar a un lado por puro radicalismo ideológico y por prejuicios ideológicos y es así como hoy en día nosotros no tenemos los guipuzcoanos resuelto algo tan básico como el problema de la gestión de los residuos el problema radica en que esas plataformas del no en estos momentos están gobernando guipuzcoa y eso nos lastra y eso nos aparca en el rincón de la historia mientras el resto de los territorios de algún modo siguen avanzando segundo elemento de discrepancia o de crítica una desigualdad creciente lamentablemente esta no es una cuestión que solo ataña a guipuzcoa vamos cada vez hacia una sociedad más desigual y eso nos preocupa los datos de empleo en guipuzcoa no son tan malos como en algunos otros lugares pero a lo que está llevando esto es a una autocomplacencia que yo creo que es intolerable porque efectivamente tenemos 47.000 desempleados en guipuzcoa de los cuales el 25% llevan más de dos años buscando empleo más de dos años buscando empleo de los desempleados o de los empleados mejor dicho el 22% son temporales y de esos empleados temporales la mitad tienen contratos inferiores a tres meses problemas que no se han conseguido del todo resolver digamos una genética incapacidad para llegar a acuerdos en guipuzcoa un problema también que viene de atrás que no es solamente de esta legislatura los guipuzcoanos no hemos sabido metabolizar bien nuestra diversidad algo que es una riqueza no hemos sabido gestionar bien nuestra diferencia no hemos sabido pactar no hemos sabido acordar se ha demonizado el acuerdo como si acordar fuese traicionar las ideas que cada uno tiene no es así cuando se juega al todo o nada lo sabemos bien en la mayoría de las ocasiones el resultado es nada y eso es lo que ocurre en guipuzcoa que se juega a los maximalismos nadie cede o en este caso los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos no han sabido ceder y es así como muchas de nuestras iniciativas de nuestros sueños de nuestros proyectos han venido quedándose atrás creo que también tenemos la necesidad de ir incorporando nuevos valores a algunos de los que han sido santo y seña de la identidad guipuzcoana por decirlo de algún modo yo creo que quien más quien menos todo el mundo puede reconocer que el guipuzcoano bueno pues se ha visto siempre como un hombre y como una mujer tenaz como un hombre y como una mujer digamos honesta honrada trabajadora yo creo que esa marca la tenemos bien ganada creo que es el momento de incorporar nuevos valores me niego a pensar porque yo conozco también una guipuzcoa moderna cosmopolita abierta descarada que se sabe vender nuestras empresas lo están haciendo las empresas guipuzcoanas que tienen gran valor añadido en sus productos en la máquina herramienta sectores punteros donde estamos compitiendo con las mayores industrias del planeta están vendiendo en muchísimos países y sin embargo tenemos unas instituciones donde la innovación no ha llegado la innovación parece que es algo que debe constreñirse y circunscribirse a los centros tecnológicos de los que tan orgullosos nos sentimos pero es algo que tiene que llegar también las instituciones y yo quiero que haya un gobierno en guipuzcoa que sepa vender guipuzcoa que le eche cierto descaro que le eche arrojo y en ese sentido lo tengo que decir aquí siento también alguna cierta sana envidia de otros territorios que saben hacerlo y quiero que en guipuzcoa también se instale un cierto optimismo y tiremos de algún modo hacia adelante y por tanto incorporemos esos nuevos valores la flexibilidad el sentido del riesgo el pragmatismo y por supuesto saber acordar enumerados estas cuestiones desde luego habría muchas más pero ni es el tiempo ni hay tiempo ni es el momento ni hay tiempo quiero comprometerme con algunas cuestiones necesitamos se ha dicho aquí y en ese sentido compartimos proyecto y compartimos programa necesitamos articular estrategias consensuadas a largo plazo en dos de los grandes movimientos y dos de las grandes revoluciones que se está produciendo en el planeta y en los que guipuzcoa está perfectamente preparada para subirse al carro la primera tiene que ver con un envejecimiento que es un problema así pero también puede ser una oportunidad los americanos lo tienen empaquetado le llaman la silver economy la economía de las canas y eso tiene que ver no solamente con el espacio sociosanitario que está unido que está asociado a las personas mayores a la discapacidad a la dependencia por supuesto que todo eso genera empleo por fortuna además en guipuzcoa hay un tercer sector muy poderoso sino con otras muchas cuestiones que tiene que ver con la capacidad de consumo que tienen las personas mayores con el tiempo que viven en unas determinadas condiciones de vida razonables para poder disfrutar del ocio del esparcimiento y del turismo todo eso tiene detrás una economía también una investigación para mejorar la calidad de vida de esas personas y ahí no solamente porque nuestra pirámide poblacional es complicada en ese terreno sino porque tenemos centros tecnológicos que lo están trabajando ya y porque aspirábamos a tener el centro nacional para investigación del envejecimiento que ha quedado en estos cuatro años aparcado y yo quiero recuperar ese proyecto porque somos una referencia en ese terreno porque tenemos empresas dedicadas a las neurociencias y otras disciplinas que tienen que ver con estas cosas creo que tenemos que centrarnos en estas dinámicas porque son las que pueden establecer novísimos yacimientos de empleo novísimos yacimientos de empleo y la segunda elemento de cambio que se está produciendo a escala mundial es el cambio climático que ya está aquí que no solamente hay que trabajar por mitigarlo hay que trabajar también por adaptarnos y no es casual que todos los años ya no es una cuestión cada 50 años con periodos de retorno largo sino que ya casi todos los años tenemos embates y episodios feroces de la meteorología que afectan a nuestras costas y algún día nos daremos cuenta que eso también afecta a nuestra economía y en ese sentido tenemos que ponernos por delante no sea que nadie no sea que alguien dentro de 50 años mire para atrás y diga en qué estaban pensando si tenían todos los datos en qué estaban pensando y en ese sentido hay toda una economía verde que podemos fomentar en torno al reciclaje que en Guipuzcoa se ha convertido en un calvario y en un problema pero es una grandísima oportunidad de generar nuevas industrias en torno a las energías renovables como aquí se ha comentado a la eficiencia energética que lastra también la competitividad de nuestras empresas empresas de las que siempre se habla sobre los costes laborales como si no hubiera otros elementos estructurales que están lastrando la cuenta de resultados de nuestras empresas que son altamente intensivas en consumo energético bien también quiero como decía antes ser alcalde de Guipuzcoa ¿por qué? primero porque es una forma de estar en la política primero porque es una forma de ser más cercano todo el mundo sabe lo que es un alcalde y yo me veo en el espejo de los alcaldes socialistas guipuzcoanos y de los alcaldes socialistas vascos que son personas de prestigio que son personas que han avanzado que han hecho que se transformaran sus ciudades y que han salvaguardado la convivencia en momentos muy complicados y yo quiero que Guipuzcoa que tiene en su haber esa diversidad y esa pluralidad salvaguarde la convivencia y para eso necesita un alcalde cercano y un alcalde que comprenda Guipuzcoa como una ciudad tenemos 700.000 720.000 habitantes esto es una ciudad lo es incluso Euskadi también con 2,2 millones casi un barrio de Madrid ¿verdad? bueno pues Guipuzcoa puede comportarse también como una gran metrópoli mucho más cohesionada mucho más coordinada mucho más compacta y yo creo que eso requiere una persona que crea en ello que crea en que Guipuzcoa tiene diferentes polos diferentes centros de poder que los tiene que cohesionar y de alguna manera poner en marcha también políticas para la convivencia sin radicalismos y alguien que represente también una cierta moderación eso es imprescindible reivindico decir sí y tirar adelante con las infraestructuras es imprescindible es imprescindible que lleguemos a acuerdos están los cajones llenos de estudios llenos de consultas necesitamos ponerlos en marcha tenemos proyectos y los únicos dos momentos en los que Guipuzcoa realmente ha sabido tirar adelante ha sido con el gobierno de Pachi López en los que la consejería de Iñaki Arriola puso en marcha infraestructuras con Ernesto Gasco de Viceconsejero como el metro topo el viejo topo convertido en metro para realmente convertirlo en un transporte metropolitano y no tengo que explicar aquí nada que no sepáis nada que no sepáis sobre lo que significa hacer un metro que realmente conecte con nuevos barrios tenga mejores frecuencias llegue a la universidad eso es básico en Guipuzcoa porque conectaría dos líneas a modo de metro que es la vieja línea de Renfe de Cercanías que penetra en el centro de Guipuzcoa y por supuesto la línea del topo que va de Andaya a Donosti incluso a Zarauz o Zumaya lo reivindico como infraestructura porque las plataformas del NO no la quieren y la han obstaculizado por cierto no solo las plataformas del NO no solo las plataformas del NO si fuera por el PNV tampoco se estarían haciendo o se estarían llevando a cabo estas iniciativas algo por otro lado incomprensible y por supuesto quiero que en algún momento alguien en Guipuzcoa plantee una salida para el puerto de Pasaya porque el puerto de Pasaya es básico para las exportaciones de las cosas buenas que se hacen en Guipuzcoa es básico que se diga sí a algún proyecto somos conscientes de la situación económica por la que atravesamos y que determinadas infraestructuras pueden ser complejas de financiar a corto plazo pero hay que buscar una viabilidad para el puerto de Pasaya no puede seguir enterrado en el cajón de la historia sin ninguna salida porque representa más del 1% del producto interior bruto guipuzcoano y porque da empleo a más de 2.000 personas si alguien quiere convertir el puerto de Pasaya en un páramo que lo explique y que lo diga por cierto cuanto antes porque habrá que tomar decisiones y muy urgentes yo soy partidario de que el puerto de Pasaya tenga un futuro y siga sirviendo a la economía guipuzcoana y por supuesto hay que resolver el problema de los residuos y eso requiere de infraestructuras he hablado del problema demográfico como una oportunidad es una oportunidad también es una amenaza tenemos problemas para en estos momentos alimentar a la máquina herramienta una industria puntera con valor añadido estuvimos el otro día visitando algunas empresas como Danovat estuvimos en el Instituto de Máquina y Herramienta y tienen problemas de vocaciones gente joven no solo porque haya más gente que se va a la universidad que eso también hay que mirarlo sino porque falta en la base personas jóvenes que a futuro puedan cotizar y puedan pagar nuestras pensiones ese es un problema de muy largo alcance y desde el punto de vista de las industrias que tenemos que necesitamos mano de obra cualificada necesitamos personas y eso quiere decir que habrá que articular políticas de inmigración ordenadas sabiendo qué queremos para qué queremos y no plantearse de entrada no a la inmigración no puede ser nuestra sociedad de bienestar solamente se va a alimentar y solamente va a prosperar si tenemos una pirámide poblacional corregida y eso supone que tendremos que articular políticas de inmigración ordenadas razonables sensibles sensatas y eso también implica que nuestras ciudades van a tener que abordar para que no sucedan cosas como las que han pasado en algunas ciudades europeas políticas preventivas sabiendo que van a ser nuestras sociedades cada vez más diversas más plurales políticas preventivas para la convivencia y por supuesto no puedo dejar de decirlo aquí también aspiro y he empezado recordarlo reivindicando una Euskadi más compacta pero también más cohesionada y más equilibrada y más equilibrada quizás aquí podáis estar algunos cansados de escuchar algunos discursos pero es obligado decir aquí que queremos que los centros de poder del gobierno vasco también estén mejor repartidos y queremos que los eventos los encuentros las asambleas los congresos que se celebran en Euskadi estén mal repartidos en Guipuzcoa tenemos la orquesta sinfónica de Euskadi tenemos Musi Kene y tenemos el Instituto Chepare yo creo que instituciones como Basquetur que tienen que ver con el turismo que tienen que ver creo que también se pueden jugar de forma compartida en el país no estoy diciendo que se deslocalicen pero digo que sea más compartido que se cuente también con los guipuzcoanos y yo estoy convencido que eso no debiera de ser un problema para nadie para nadie pido que por tanto se cuente con el conjunto del país y cierro como empecé en este país estamos todos convocados a la convivencia y a construir un país plural y diverso todos absolutamente todos no hay ningún afán aquí de generar ningún tipo de apartheid ahora bien en la política democrática tal y como yo la concibo las discrepancias no solamente son razonables han de ser puestas negro sobre blanco con absoluta claridad y yo en Guipuzcoa tengo una discrepancia absoluta con la forma de gobernar que por cierto ha dejado entrever determinados tics autoritarios por parte de Bilduk y también con el contenido y con el proyecto que tienen para Guipuzcoa una discrepancia total y por tanto yo me comprometo a un cambio nos hemos comprometido y lo hemos demostrado durante esta legislatura y yo aquí como candidato a diputado general alcalde de Guipuzcoa me comprometo a que haya un cambio y que seamos una garantía para ese cambio en cualquier caso y me gustaría que aquellos proyectos políticos y aquellos candidatos que parecen tener discrepancias tan abiertas tan grandes que hablan de choque de trenes y que hablan de modelos enfrentados se comprometan con el cambio porque no vale de nada hablar de todas estas cosas y luego derrochar despilfarrar el caudal político que a uno se le otorga sin tomar decisiones pudiendo hacerlo muchas gracias antes de comenzar con el coloquio tres consideraciones importantes las tres por una parte alguna pregunta se va a quedar a medio camino porque han llegado muchas y disponemos de poco tiempo para para darles salida por otra parte que sean concisos en las respuestas les pido a los tres invitados y una tercera la secretaria general Hidoya Mendía pues ha cedido el testigo hoy a quienes son los auténticos protagonistas han llegado alguna que otra pregunta dirigida a ella pero le cede el protagonismo a Cristina González Carlos Otorica y Denis Hichasso bueno la primera pregunta dirigida a los tres ¿qué tienen que decir sobre la investigación a Charlie Prieto por adjudicar obras de sedes del Partido Socialista de Escadia a empresas suyas tras atentados de ETA la ejecutiva de Álava dejó clara ayer su postura cuando se hacen las obras de las sedes para para aumentar la seguridad lamentablemente en aquella época en la que ETA asesinaba se contratan a diversas empresas entre ellas una era Escoiva y estamos totalmente de acuerdo con colaborar con la investigación para que se esclarezcan cuanto antes los hechos tienen que decir algo Denis Hichasso Carlos yo solo una cosita me parece muy injusto y poco lógico hacer análisis en escenarios políticos absolutamente distintos lo que hemos vivido aquí de persecución por parte de ETA y soluciones en materia de seguridad en aquellos tiempos no tienen nada que ver con algo que hoy ha cambiado de forma notable y hoy la prioridad la transparencia la falta de corrupción o sea la lucha contra la corrupción y tal son elementos absolutamente imprescindibles pero en aquel momento no creo que tuviera este tipo de lógicas estamos hablando en escenarios distintos y hay que entenderlo y lo que entonces era razonable hoy a la luz de los ojos de hoy y sin tener en cuenta entonces no se vería bien pero yo pido a la sociedad que entienda las diferentes circunstancias históricas Denis para Cristina González también otra pregunta relativa a este caso sospecha que detrás del caso Prieto existe una vendetta de algún militante del PSA a la vez tal y como publica hoy un periódico concretamente el país yo no voy a aumentar las especulaciones sobre esta cuestión creo que está todo dicho y que la fiscalía tendrá que resolverlo muy bien otras cuestiones distintas también dirigidas en este caso a los tres invitados en Euskadi ya dedicamos casi el 50% de los impuestos a pagar sueldos del sector público antes de la crisis era del 32% esto no es sostenible dice el invitado o invitada ¿qué planos tienen para reducir este gasto? si se hiciera ¿se liberarían fondos para I más D más I y generar empleo de calidad? Denis por ejemplo Bueno yo creo que uno de los objetivos que perseguimos cuando hablamos de modernización del país es posible que sea también el de buscar un país más eficiente y más ligero de equipaje pero eso cuidado que no esconda el que esos funcionarios están prestando servicios concretos que son para las personas es decir detrás de todas esas previsiones presupuestarias hay policías hay profesores hay médicos enfermeras y creo que hay un consenso bastante alto respecto del nivel de bienestar que se goza en Euskadi y por tanto pongamos en valor también eso porque eso tiene un coste y yo no contribuiré desde luego a digamos discursos que puedan dar lugar a desmontar todo esto lo que pueda ser mejorado mejórese nosotros hasta donde yo recuerdo y seguro que estando aquí ya podría explicarlo mucho mejor que yo el gobierno vasco de Pachi López hizo comenzó comenzó una línea de búsqueda de mayor eficiencia de nuestra de nuestra arquitectura institucional de las sociedades participadas por el gobierno vasco para efectivamente dotarle de mayor eficacia más compacto menos duplicidades y eso todavía tiene un recorrido el actual gobierno parece que va según le escuché el otro día a nuestro portavoz en el parlamento vasco muy lento y nos están cumpliendo las expectativas que inicialmente se habían planteado en ese terreno habrá que continuar pero desde luego también la reforma que nosotros estamos planteando para que se eviten también duplicidades puede contribuir a ello yo creo que estamos arrastrando desde la caída del muro de Berlín una dinámica de ultraliberalismo que no tiene que ver con la realidad a mí me parece que cuando hablamos de educación estamos hablando de trabajadores públicos y educar es invertir en las personas y me parece absolutamente procedente si queremos vivir en una sociedad competitiva en una sociedad del conocimiento en una sociedad productiva y que pueda sostenerse cuando hablamos de trabajadores públicos hablamos de médicos y de una sanidad que es bastante más eficiente que se han planteado desde el punto de vista privado en espacios como Estados Unidos por ejemplo es decir poner en cuestión la eficacia de lo público es algo que se ha vendido per se como una ola que nos ha tapado a todos cuando en muchísimas ocasiones es absolutamente injusto incluso en los cambios tecnológicos más relevantes que estamos viviendo como las TIC Google Apple viven todos de tecnologías inventadas en lo público como Internet como lo de activar el móvil a través de sonido los algoritmos de Google todo ha sido a base de inversiones públicas que han permitido transformar las nuevas tecnologías en oportunidades para todos entonces me parece que esta dinámica de que lo público es ineficiente lo público tiene en muchas ocasiones ineficacia en determinados aspectos y eso hay que saber identificarlo y arreglarlo porque es verdad es verdad que siendo lo público sostenible en muchísimos aspectos en otras ocasiones no lo hacemos bien entonces hay que identificar estos aspectos y mejorarlos y hagámoslo pero no critiquemos lo público por sí porque creo que tiene mucho que aportar a la sociedad es más la administración pública es la que tiene o es la que debe y además la que puede sacarnos de esta crisis económica visto que desde luego desde la iniciativa privada no se ha conseguido en estos años y tenemos dos políticas diferentes la que ha llevado a cabo Estados Unidos y la que ha llevado a cabo Europa de reducción del gasto público y eso implica también el sector público relacionado con la función pública y hay que recordar que son los funcionarios públicos los que prestan los servicios los servicios de sanidad desde la enfermera el pediatra el cirujano los profesores los profesores de primaria de secundaria de la universidad que creo que es un servicio fundamental para conseguir la igualdad y en estos años se ha destruido también empleo público no solo de los funcionarios sino de todo lo que generaba la administración pública y con ello se ha conseguido que bajen por ejemplo en la diputación foral de Álava únicamente con la paralización y con la reducción de la ley de dependencia hay 400 personas más en el paro porque no prestan ya el servicio de ayuda a domicilio y así podríamos ir también con todo el tercer sector que no tiene ninguna estabilidad yo soy totalmente contraria a reducir el gasto público sino de aumentarlo para generar empleo porque realmente lo que hace que el sector público tenga que cubrir otras necesidades es el aumento del paro y también de las prestaciones que hay que dar a las personas que gracias a la última reforma laboral no llegan a unos mínimos para poder vivir porque en este momento tenemos asalariados pobres y eso es lo que hay que combatir y desde luego eso es lo que hay que combatir desde el sector público pregunta para Carlos Totorica considera que el PNV y su gobierno en Vizcaya se han conseguido es letra de médico su gobierno en Vizcaya se ha conseguido en base a beneficiar solo a los suyos cree que habrá más casos Pino solo hará una auditoría si llega a gobernar sí bueno yo creo que el Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya como en otros territorios ha tenido muchísimas veces visiones sectarias y ha apoyado inversiones en municipios donde sus alcaldes son los que gobiernan algo que me tocó de cerca fueron las decisiones en materia de infraestructuras por ejemplo tomando una enorme decisión de inversión en el entorno de Amorevieta para ir hacia Guernica cuando el recorrido del número de vehículos de las personas afectadas por el ruido por la contaminación los beneficios derivados de una menor pérdida de tiempo de los conductores que ahorran tiempo desde cualquier análisis desde cualquier factor que se analizara no tenía sentido aquella inversión y lo hizo y yo creo que lo hizo por colores es decir quería que el alcalde de Guernica y de Bermeo y el entorno del Partido Nacionalista saliera beneficio de este tipo de esto es algo habitual de ahí a entrar en dinámicas de análisis de casos de corrupción pues no lo sé habrá que ver cada caso y la verdad es que se me escapan los detalles para Cristina González han llegado muchas preguntas en torno a Álava la situación social económica sería difícil dar respuesta a todas o por lo menos nos llevaría bastante tiempo una de ellas ¿por qué cree que el paro juvenil femenino no está descendiendo en Euskadi tanto como en el resto de España y sobre todo en Álava que es la tercera provincia con más paro? Bueno cuando los índices de paro se reducen los gobiernos se asignan el mérito luego cuando los índices de paro aumentan algo también tendrá que ver la política que se hace en lo local y vivimos una legislatura hemos vivido una legislatura dirigida por el Partido Popular que por cierto ha sido bastante excluyente y que no ha hecho caso a todas los consejos y los acuerdos que hemos adoptado en Juntas Generales porque en Juntas Generales hemos estado trabajando en una ponencia de empleo con medidas muy concretas que además se podían presupuestar y no lo han hecho y ahí habrá que responsabilizar tanto al gobierno del Partido Popular como también al Partido Nacionalista Vasco que les ha apoyado en esos presupuestos pero lo que se ha conseguido desde la Diputación Foral de Álava o la obsesión del gobierno foral ha sido casi las de un contable es decir tener saneadas las cuentas públicas sin importarles para nada cuáles serían esas consecuencias y se ha reducido empleo desde la propia Diputación Foral de Álava que es más o menos lo que contestaba en la primera pregunta y hay que hacer una política totalmente diferente también en el ámbito foral para dinamizar la economía de Álava y desde luego se podían haber tomado muchas medidas que no las ha querido hacer el gobierno foral teniéndolas ya acordadas y la última ha sido que también he recordado en mi intervención hay nueve millones de superávit y las últimas semanas en Juntas Generales se adoptaron medidas directas y con cosas concretas para elaborar un plan y para contratar a jóvenes y a parados de larga duración que sobre todo tiene que ver con los mayores de 55 años y lo que ha hecho el gobierno foral ha sido eliminar esas partidas llevarlas a un conflicto de competencias y por eso le sobran los nueve millones ya les digo que sobre todo ha tenido una visión contable en vez de una visión social y de reactivación económica del territorio Denis Ichaso usted ha asegurado que si es elegido diputado general de Guipúzcoa el primero de los compromisos que adoptará en materia de residuos será el cierre de todos los vertederos ¿cuál es la alternativa que propone para el tratamiento de las basuras en Guipúzcoa? La valorización energética la incineración que es el aprovechamiento energético de un residuo que no ha podido ser reciclado eso es lo que dice la jerarquía comunitaria de residuos lo deja con meridiana claridad primero hay que aumentar el umbral de reciclaje al máximo nos hemos planteado el 60% en planes que estaban aprobados y que han sido rechazados por el actual gobierno pero no hemos superado todavía ni el 47 ni el 48 es decir llegar al 60% es mucho nótese que Austria es el campeón del reciclaje y recoge selectivamente el 70% de los residuos es decir es muy difícil superar determinados umbrales aunque pueda parecer poco el 40% restante o en el mejor de los casos el 30% restante sigue siendo mucha basura eso no tiene ningún sentido enterrarlo en vertederos como se hacía en los años 60 eso hay que sacarle un provecho energético como el que se le saca al viento como el que se le saca al agua como el que se le saca al sol como el que se le saca al mar con las mareas son energías renovables y así están concebidas es verdad que el actual gobierno de Rajoy se ha cargado las primas para la generación de ese tipo de energías ojalá haya también un cambio en ese sentido y se recuperen parte de las de las iniciativas que han promovido energías renovables de este tipo y podamos recuperar eso porque hay dos problemas fundamentales que tiene Guipúzcoa una y quizás la más grave en términos ambientales una presión sobre el territorio descomunal es el territorio más denso de toda España es un territorio muy pequeño con 720.000 habitantes que tiene una presión demográfica pero también una presión urbanística y no estamos para abrir espacios para habilitar espacios para vertederos no lo estamos yo no me gusta dar catecismo a nadie y mucho menos a otros territorios cada uno sabrá cómo se gestiona porque puede haber espacios en otros lugares que tengan espacio de sobra para poder abrir vertederos puede ser el caso de otros territorios como Navarra donde hay espacio de sobra pero Guipúzcoa no se puede permitir eso por tanto aprovechamiento energético de esa fracción resto que es lo más sostenible lo más moderno y lo más avanzado que podemos hacer Carlos Totorica un invitado o invitada le traslada ¿cree que para los ciudadanos es en este momento una prioridad modificar la LTH la Ley de Territorios Históricos? Bueno yo creo que los ciudadanos lo que nos demandan a las administraciones públicas son servicios próximos eficaces baratos de calidad y en ese sentido creo que tenemos que dejarnos de viejas historias porque en ocasiones la LTH debemos entender que viene de hace siglos y que la sociedad actual en la que vivimos pues es otra como decía antes Denis yo también lo comentaba por ejemplo el tema del envejecimiento es un reto brutal un reto que lo podemos convertir en una oportunidad haciendo que nazca un sector importante con tecnología con empleo y con riqueza en el País Vasco o podemos hacer un desastre las fórmulas actuales el modelo actual de atender a las personas mayores en residencias no funciona probablemente tiene muchísimo sentido que los servicios públicos a esas personas mayores como ellas desean que se los presten en su pueblo esa competencia se traslade al municipio es deseable por lo tanto para las personas es que os pongo los ejemplos quizás que se puedan entender mejor en Hermoa hemos estado mandando a los ancianos de Hermoa a Lequeitio a Ochandiano y a Elorrio si tú eras amigo suyo familiar suyo visitarle era una cruz estamos todos locos a las personas mayores hay que mantenerles en su ambiente en su entorno con sus amigos y con su familia eso es lo que nos piden los ciudadanos y además si eso es posible que por hacerlo en su casa se reduzca de forma notable el coste del servicio de una residencia porque una residencia viene a costar del entorno de 3.000 euros mes de los cuales habitualmente 1.000 paga el ciudadano o la familia los otros 2.000 son déficit bueno ese modelo es insostenible se van a triplicar los números de casos que van a requerir por ser mayores servicios públicos y por lo tanto ese modelo hay que transformarlo tiene todo el sentido que como en el norte de Europa en los sitios donde se ha demostrado que es mucho más eficiente es decir más barato y de más calidad prestar el servicio desde la competencia local se haga con ese modelo que vamos a hacer respetar no se sabe que lógicas antiguas y no prestar atención a las necesidades de los ciudadanos y a la sostenibilidad de los servicios públicos yo creo que hay que cambiar y hay que cambiar desde esta lógica lo que los ciudadanos nos demanden hay que atenderlo desde la eficacia y desde la lógica de la sostenibilidad de largo plazo me gustaría añadir otra cuestión es otro ejemplo muy gráfico es verdad que aquí se habla mucho de nación yo creo que nosotros nos conformamos con que hagamos país que no se ha hecho todo lo que se debiera y hay un ejemplo muy gráfico yo tengo una prima que es de Ondarrua tiene una pescadería en el barrio de Amara de San Sebastián viene todos los días con su furgoneta con el pescado desde el puerto de Ondarrua hasta San Sebastián el tramo que hace de autopista lo coge a iniciar y llega a San Sebastián es por tanto totalmente guipuzcuano ella no se puede acoger a ninguna de las bonificaciones de esa autopista y termina pagando del orden de 350 euros en peajes todos los meses estoy pensando en el ciudadano de Ibar que tenga que trabajar todos los días en Bilbao que coja la autopista en Ermoa y que todo el tramo que haga sea vizcaíno no se puede acoger por cierto la tarifa plana en Guipuzco está en 25 euros no sé en cuánto está en Vizcaya pero pagar 25 euros bueno aquí no hay tarifa plana si la hubiera no se podría no se podría acoger a lo que voy es a que este que país es este que país es en el que uno por ser guipuzcano ser vizcaíno o ser a la vez tiene una cartera de servicios sociales tiene unas bonificaciones en el transporte tiene una fiscalidad oiga es que somos muy pocos y en el contexto del mundo mundial menos por tanto pongámonos de acuerdo por favor sí yo únicamente decir que efectivamente si le preguntamos a los ciudadanos es una prioridad la reforma de la ley de territorios históricos no para los ciudadanos es una prioridad la generación de empleo y la reactivación económica ahora esa ley junto con la ley de aportaciones junto con la ley municipal y con otras leyes que estructuran nuestro estado son fundamentales para tener una administración lo más ágil lo más eficaz y lo más eficiente posible y por eso como queremos un país moderno del siglo XXI es por lo que proponemos esa bueno reubicación o actualización de competencias para hacer frente a los problemas que tienen los ciudadanos y que se puedan cubrir perfectamente bien por las administraciones públicas bueno son las 10 y casi 20 minutos estamos llegando ya al término de este foro de debate por un tribunal euskadi lamento las preguntas que me han trasladado y que no han podido llegar a los interlocutores a los invitados de hoy sin embargo bueno yo creo que hemos dado salida a unas cuantas e interesantes